Las imágenes y el vocabulario contenido en este proverbilblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos atentamente El Escorpión Dorado ga ver 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 sin cada madre el ca ca culo pedo pis Pi pi caca culo pedo pis pi pi caca culo pedo pis wrist pi pi caca culo pedo pis ¿que pinche mamales se quejan del escorpión? son ustedes de la pinche mierda de la sociedad ¡Yo soy su reflejo! Pero soy una verga Quiero enseñarles una puta lección para todos los que andan de pinches calenturientos de mierda Cuando traigan el pinche pito parado piensen antes de querer remojar su puta brochita Y las viejas por favor no se pongan de apretadas y aflojen su pinche puchita Y la naturaleza es bien pinche sabia wey Y nos da un ejemplo de lo que pasa cuando dos weyes se están cogiendo O por lo menos eso intentaban Poniendo verga wey A ver wey A la pinche repitación en cámara lenta Vemos claramente como el pinche pendejo hijo de su puta madre va hecho la verga wey Y ya está viendo que hay unas pinches vacas en la carretera Pero a este wey si de plano le valió pinche pito Y justo cuando menos lo pensaba una rey ya se estaba tratando de coger a la vaca Y como era bien puta y tenía el pinche anito rosado Le corrió pero directo para que se embarrara este pendejo que manejaba Ya pero no chillen porque no faltan los pendejos que dicen Híjole sus cospeón ahora si te pasaste No culpen al mesías soy un pinche mensajero nada más No chillen putos el carro quedó hecho mierda pero la puta vaca salió como sin nada Pinches vacas hijas de su puta madre les valió verga Oigan y vamos con cosas más pinches agradables Como los pinches homosexuales que no tienen miedo de demostrar sus dotes artísticos Si wey cualquier momento es bueno hasta cuando andan pinche trapeando el piso Pinche pirujita cagua se te perdió el table lo que jejeje Pero ningún video de linterna y del tutum está completo sin que un pendejo se meta un chingazo Pinche tan invásil de su pinche cabeza Pinche ritmazo que se cargaba el culero Pero hablando de ritmos chingones como siempre Les cortiendo dedos les trae hasta sus pinches oídos de ustedes Lo más vergas de la música del puto planeta Ante ustedes la agüita de coco Yo quiero tomar agüita de coco estoy de sed Yo quiero tomar agüita de coco estoy de sed Órale putitas y culeros a bailar No mamen cállense su puta boca No se pasen de verga Más respeto para la pinche tía olegaria Que pinche Shakira Que pinche Madonna Que pinche tigresa del oriente Ni que tres pinches pedazos de verga Lo más verga de ahorita Es mi pinche tía Sí Tontería estás hablando Chol No se es así Mira tu voz Fiestas de homosexuales ¿Dónde están las putas? Y así es toda la puta canción que ahora es la pinche neta del planeta en todas las putas fiestas Y ya que andamos con esto de las canciones más chingonas del mundo Vamos con una canción dedicada al bonito arte de meter de la verga a una vieja Por decirlo de manera bien pinche fina, ¿no? ¡Sácalo ya! ¡O nada de vida no se esperan! ¡Mételo ya! ¡Sácalo ya! ¡Así rezaremos de la vida! ¡Sí, pendejos! ¿Escucharon bien? ¡Mételo ya! ¡Sácalo ya! ¡Virginia Segura es una pinche lobuqui que se te ofrece la menor provocación! ¡Ya no sé esto de maravilla, se me pinche caer! ¡Mételo ya! ¡Sácalo ya! ¡Solamente diría para siempre! ¡Mételo ya! ¡Sácalo ya! ¡Somos solteritos para gozar! ¡Hasta coreografía tiene esta chingadora! ¡Y esta rete pinche difícil! ¡Mételo ya! ¡Mételo ya! ¡A huevo! ¡Que luchen el estuche! ¡Y ya cuando la pinche fiesta se sale de control! ¡Como dicta la tradición no hay que poner bien pinche pedo al burro! ¡Ja ja 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 Voy a echarles mi consejo ahorita que ya están bien calibraditas Pongan la atención wey porque esto podría cambiar su pinche vida Ojos que no ven, pies que pisan caca Díganme en el texto en arroba escorpiadoelgondon Y saludome a la puta de su jefa y a su pinche hermana que la tienen bien la pinche Pinche pantufla apestosa pero no hay pedo wey toda prieta Y también soy sonidero Interrumpimos este pinche videoblog para darles un servicio a la comunidad Hoy, especialmente hoy, les voy a dar el pinche clima Si, el clima en mágico y latino